Breves estatales En la cuenta pública de 2015, la Auditoría Superior de la Federación hizo a Puebla observaciones por 2.541.7 millones de pesos, es decir, el 3.8% de las que tuvieron las entidades a nivel nacional. El organismo detectó, por ejemplo, algunas inconsistencias, como en el segundo piso, que tiene un sobrecosto de 339.9% en el peaje. Con apoyo de un perro especializado en la localización de narcóticos, papel, moneda, armas y cartuchos, agentes de investigación criminal aseguraron $697.760 que eran transportados en un tractocamión en el estado de Veracruz. Por lo lejano en que se ubica en las comunidades de San Vicente, Coatlán y Sola de Vega, y debido a la problemática que existe en el lugar de tipo agrario, se había reportado un enfrentamiento, sin embargo, se confirmó que todo se debió a un incendio en el cerro, donde cuatro personas perdieron la vida calcinadas al quedar atrapadas entre las llamas allá en tierras oaxaqueñas. Y finalmente, el próximo domingo, Andrés Manuel López Obrador tendrá un nuevo enemigo, que le va a disputar la audiencia en Tabasco, un festival de música. El Corazón Feds traerá de manera gratuita bandas como El Recodo, La Arrolladora, Recoditos, Cafás de la Sierra y Sonora Dinamita en Villahermosa, Cárdenas, Kunduacán y Macuspana, y a la misma hora del mitin del dos veces excandidato presidencial. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.